Como consejero de Sanidad, como autoridad sanitaria, como profesional, es alta la preocupación que tenemos por el crecimiento importante que está habiendo en los últimos años en torno a la adicción al juego. Esto tiene una manera de limitarse, que es con la prevención, pero también con las actuaciones que tenemos que hacer tanto en las personas afectadas como en sus familias. El crecimiento se ha producido en toda España, Castilla-La Mancha no está al margen y está en la media nacional de este crecimiento, pero nos preocupan principalmente las personas jóvenes, los adolescentes, donde el principal crecimiento se ha producido en el entorno del juego online, donde los números son determinantes en cuanto al crecimiento y también a la adicción. Es importante limitarlo, es importante tratarlo y es importante que lo hagamos, como digo, con las personas afectadas y también con las familias. Últimamente se está produciendo también un incremento importante en el juego, en los llamados videojuegos y en las cajas de recompensa, en los que también hay que actuar. Por eso, desde Castilla-La Mancha estamos trabajando en un plan preventivo de adicciones que tiene mucho que ver con las adicciones a no sustancias, como en este caso tiene que ser a pantallas y al juego. Por lo tanto, es muy importante que entre todos y todas cuidemos la educación para la salud y cuidemos la prevención en la adicción al juego, sobre todo con aquellos que son menores y que más no necesitan.